Y ahora nos comunicamos en México con Ibania Álvarez de Urnas Abiertas y en Estados Unidos con el politólogo José Antonio Peraza, expreso político, para analizar las implicaciones que están provocando la nueva ola represiva desatada por la dictadura en los meses de abril y mayo. Ibania, con el secuestro de la periodista de Bluefield, Hazel Zamora, ya son 58 personas que han sido capturadas por la policía desde el 3 de mayo y representan más de 70 si sumamos la redada de la Semana Santa. Entre ellos hay tres periodistas, hay familiares de presos políticos, hay miembros de algunas organizaciones cívicas, pero también muchas personas que no están organizadas en ninguna red. ¿Cuál es la causa de esta nueva ola represiva? Generalmente en la jornada de abril siempre hemos tenido detenidos. El año pasado, tras el comienzo de abril, tuvimos detenciones, algunos fueron liberados, otros han sido acusados y se llevan los procesos arbitrarios que hemos visto. Este abril no fue esta excepción, teníamos más de 30 personas detenidas, secuestradas arbitrariamente y llevadas al Distrito 3 en su gran mayoría. Esto para nosotros había sido, digamos, una jornada bastante intensa, pero nos sorprende también el día 3 de mayo desde las 6 de la tarde en punto. Las redes ciudadanas y las redes sociales y activistas que están fuera del país empiezan a denunciar el asedio, el secuestro de sus familiares en diferentes partes del territorio nacional. Acá hay personas que están ligadas a la iglesia, hay personas que sí participaron de alguna forma en el 2018, la gama ahora de detenciones está más, digamos, podríamos hablar más territorialmente, ¿verdad? No está enfocada en Managua, hubo detenciones en Somotillo, en Nueva Guinea, en todos los departamentos del país y yo creo que esto responde también al seguimiento que le está dando el régimen a cada uno de los territorios. Nosotros habíamos, digamos, previsto esto con un tema del seguimiento territorio a territorio, en el tema de iglesia, de sociedad civil, de activistas, de personas que tuvieron alguna participación, pero por la situación económica de Nicaragua y también de represión habían decidido alejarse del activismo. Así que aquí hay como un mapeo, esas famosas listas que desde el 2018 hemos visto. Ahora, en Nicaragua, José Antonio se vive bajo un estado policial reforzado y se reforzó después que salieron de la cárcel, saliste vos y otros 221 presos políticos. ¿Esta ola represiva cómo se explica? La gente dice que en Nicaragua no hay oposición, pero están capturando a casi 70 personas en un mes. ¿El régimen se siente amenazado por la resistencia cívica o esta es una represión preventiva para infundir miedo e intimidar a la población? Yo creo que son las dos cosas, pero principalmente en este momento es miedo. Sabe que viene el 30 de mayo, es una época muy significativa para los acontecimientos que sucedieron en el mes de abril y mayo del año pasado. Y por lo tanto, es una dinámica preventiva, ¿no? No quieren ninguna alteración, quieren seguir dando la imagen, que nadie la cree, de que en Nicaragua hay estabilidad, que en Nicaragua todo está tranquilo y de que ya, digamos, las condiciones que provocaron el 18 y el 19 de abril ya desaparecieron. Desde luego, eso muestra un gran temor de la dictadura y también muestra de que no es cierto, de que no hay alguna resistencia, digamos, cívica. Hay veces, digamos, silenciosa, pero que está presente prácticamente en todo el país. La fiscalía no ha presentado oficialmente cargos contra estas personas, pero algunos de los detenidos han relatado que en la audiencia que tuvieron le señalaron que van a ser acusados por conspiración y propagación de noticias falsas y ahora tienen que reportarse a la policía regularmente. Se puede decir que esto es una nueva modalidad de casa por cárcel. Es decir, no es tan libre. Salieron de la detención, pero no es tan libre. Hay una cosa también acá de que estas personas estaban siendo asediadas. Yo aquí sí tengo un punto de vista que me parece que también es una nueva estrategia. Voy a citar las palabras textuales de una de las personas que fue detenida, que me dijo, ahora yo me asedio sola. Yo voy a sonreírle a mi verdugo porque yo voy todas las mañanas a un lugar a firmar con mi nombre, con mi cédula, que me tomen una fotografía y saben que mañana voy a regresar. Entonces, para mí también he vivido casi todos los procesos, pero de verdad esto no tiene nombre. Van a matar a la gente de hambre. Profesores, abogados, estudiantes, gente de la zona franca, no va a poder ir a trabajar. Esta modalidad es que ya nos tenían mapeados a todos porque cuando se lee lo que están ahí, se lee con tu nombre, con tu cédula, con páginas inventadas de que la gente maneja. Te dicen que el menoscabo a la integridad y demás cosas. Es una cosa preparada. Esto no fue que el 3 de mayo se lo inventaron. Tienen un montón de tiempo de estar haciendo mapeo con la gente. Ahora ya la tienen ubicada y nos han dicho un montón de tiempo que nos tienen ubicada, pero esta es la prueba también. Y ya no es necesario que vaya la policía a estar afuera. Ya no es necesario que vaya el paramilitar a tomarte fotos. Vos vas a ir ahí. ¿Y quién va a sobrevivir así? Otra de las cosas que nos manifestaban las personas es que también las personas que te dan trabajo, que no quieren esa relación porque no quieren ser perjudicados. O sea, nadie también te estigmatiza como persona ahora que sos un perseguido político dentro del país y pues nadie quiere darte trabajo, nadie quiere visitarte en tu casa, nadie quiere estar tan cerca, aparte de tu familia, para poder darte. Esta modalidad también conlleva un ahorro, por decir así, por parte de la policía que ahora los va a recibir en sus estaciones. Y esta nueva forma no tiene fin porque ya vimos que a Hayes se la llevaron ayer y puede ser que mañana lleven a otro y así. Otra cosa es que de lunes a domingo esto no tiene fin. Es cruel, es sinceramente despiadado y me parece a mí que se están especializando en ver cómo mantener la vigilancia. Esta vigilancia cuadra a cuadra que se denunció en el 2021 con la policía de civil, con la nueva policía voluntaria, está dando efecto de esta forma. Y puede ser cualquiera, mañana puede ser cualquiera, inclusive puede ser militante del frente. Porque ya vimos en las detenciones de abril de Semana Santa a muchos militantes del frente que se atrevieron a hacer el Viacruci, que hoy están en el Distrito 3 esperando a ser acusados. La maquinaria represiva puede seguir ejecutando estas acciones sin enfrentar tensiones y sus propios desgastes. Le pregunto esto, José Antonio, porque los policías, los fiscales, los jueces y los oficiales del sistema penitenciario que están ejecutando estas órdenes no pueden alegar la obediencia debida. Están incurriendo en delitos. ¿Hay algún límite hasta dónde puede llegar la represión hasta que estos funcionarios públicos se rehúsen a cumplir estas órdenes? Bueno, mientras nosotros estuvimos presos, sabíamos y supimos, porque hablamos con ellos, que muchos de los policías que nos vigilaban 24 horas, pues no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo y manifestaban alguna inconformidad sobre nuestro apresamiento y sobre el comportamiento que había tenido la policía. Sin embargo, al mismo tiempo decían de que si a ellos los obligaban a golpearnos, pues en el fondo ellos nos iban a golpear porque ellos no iban a arriesgar todo lo que tenían, digamos, en la policía. Entonces, en Nicaragua siempre ha habido esa dinámica, ¿no? De que los órganos represivos generalmente se plegan al dictador o al represor de turno. Sin embargo, hay descontento. No podemos meter a la policía y a los órganos represivos en una sola canasta. Hay diferencias y hay malestares y prueba de ello es que en el vuelo de los 222 venían algunos policías que habían rechazado la posibilidad de reprimir al pueblo de Nicaragua en el 2018 y en el 2019. Entonces, hay una conciencia crítica callada, pero sí existe. Lo que sí estamos claros es que la policía parece que lo que quiere es matar civilmente a las personas, como en Sibania, para que no tengan ninguna posibilidad de subsistencia. Y al final, ¿qué va a provocar eso? Posiblemente que esa persona va a tratar de huir del país en algún momento, porque no puede estar en esas condiciones, ¿verdad? En otra manera, lo que el régimen quiere hacer, parece, en este momento es a todo aquel que ya haya identificado que son opositores, tratar de que se marche del país. Y también tiene el proceso cíclico de Ortega de irse llenando las cárceles de presos para tener siempre, digamos, un bolsón de presos con cual estar, digamos, amenazando a las personas, decir, mira, te puedo hacer esto, te puedo hacer lo otro. Hay patrones que ya ha mostrado la dictadura, sin embargo, parecen en términos nicaragüenses como palos de ciego, porque eso no resuelve el problema que nació en abril, que no nació en abril, simplemente se expresó en abril. ¿Cuántas personas se encuentran, Ivania, hoy, bajo esta condición? Liberaron a doscientos veintidós presos políticos, dejaron a treinta y cinco, treinta y siete, y ahora vienen la redada posterior, la de Semana Santa, y esta otra. Estamos hablando ya de casi cien personas que están sometidas bajo, ya sea que están en la cárcel, o sometidas bajo este control policial y judicial. Bien, recordemos que la lista de marzo cerró con treinta y siete personas. En el mes de abril, algunas personas fueron sacadas de esta lista, porque ya no estaban, porque hubo algunas confisiones, estábamos más o menos en treinta y cuatro, pero luego tenemos todo abril de las personas detenidas. Nosotros hemos llevado algún recuento con el que apoyamos al monitoreo azul y blanco y al mecanismo de presos y de presas políticas, y estamos contabilizando más de veinte personas detenidas. Es más, yo podría decirte ahorita que hay más de sesenta presos políticos, aunque la lista no ha salido, pues es un más o menos nuestro conteo paralelo que llevamos, pero a esta hay que sumarle estas cincuenta y siete, que yo también calculo que ya son más de setenta. Fácilmente estaríamos hablando de que en la condición de personas que están en la cárcel por motivos políticos, hay entonces más de sesenta, y estaríamos hablando de más de setenta también, con esta nueva modalidad. A mí me deja fría la situación que pasa, porque vamos viendo que aquí hay un abanico de cómo pueden reprimirte, te quitan pasaporte, no te dejan entrar al país, te quitan tu documento, ahora te mandan a casa por cárcel básicamente, otros están en el distrito tres, otros están en la modelo. Es un sinnúmero de maneras de coaptar la libertad. Entonces, en este ya, entre procesos judiciales, personas que están en la cárcel, ya estaríamos contando más de ciento veinte o ciento treinta personas. Vos decías, José Antonio, esto no resuelve la crisis nacional, no resuelve el problema, no le pueden quitar a la gente su libertad de conciencia, independientemente del asedio, de la intimidación, de la presión y del miedo. Pero por el otro lado, la mayor parte del liderazgo político del país, o todo, si no está preso, está en el exilio. ¿Puede reorganizarse o reconstituirse una resistencia cívica desde el exilio con el liderazgo del liderazgo que fue excarcelado? Bueno, definitivamente, primero aquí en el exilio, bueno, hay una resistencia interna, pero en el exilio estamos en intensas conversaciones para avanzar en ese sentido. Y en algún momento tendrá que haber, digamos, esa vinculación para iniciar el proceso de transición democrática. Pero estos son pasos uno a uno, ¿verdad? No se pueden dar saltos de garrocha obviando todas las dificultades de construir, digamos, una alternativa para Ortega. Porque eso es lo que yo siempre he dicho con estas palabras. La oposición, los demócratas, tenemos que construir una alternativa, Ortega, que esté fuera de la diatriba ideológica. Básicamente, ponernos de acuerdo en tres, cuatro o cinco cosas fundamentales para retornar a la democracia y empezar el proceso de transición política, que desde luego va a implicar, de alguna manera, reforma electoral y en algún momento llegar a elecciones libres. Cuando la gente acusa de que nosotros queremos ir a elecciones libres, no, queremos ir a elecciones libres cuando haya condiciones para que haya elecciones libres. Por lo tanto, el primer esfuerzo tiene que ser en restaurar las condiciones para que pueda haber un proceso electoral que resuelva por lo menos la crisis política que vive el país.